En noviembre, tu zona de caza está en Cazavisión. Segunda temporada de la esperada cita con la caza lusitana. Todos los viernes, a partir de las 9 de la noche, Pedro Vitorino nos conduce por los territorios cinegéticos portugueses donde gorzos, jabalíes y perros se convierten en protagonistas de esta zona de caza. Gestión. Competición. En suma, una mirada profunda y en detalle a la actividad generada por nuestros hermanos aficionados peninsulares. Cazavisión. El canán de los cazadores.